Bueno chicos, esto vamos a dar vuelta con el let's play de la año de Zelda Mayor's Mask La última vez... Uy, que me mato La última vez nos quedamos... En... En el bosque catarata Bueno, sí, creo que este es el bosque catarata Y... Hoy vamos a entrar al templo Mir... Uff Vale, bien, 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 bien Drops, no drops Continuamos Casi que me voy a quitar la máscara Hasta que nos cabemos con estos Los plup Siguen el calor Así que cargarán contra ti si te pones delante de su ojo Si te ataca uno, asume una posición defensiva Hijo de tu madre Ah, ah, eh, ahora qué Toma Y con este de goma de lo mismo Ya, se ha muerto Vale, ahora nos podemos poner flor de cucu Cucu Y podemos tener cuidado con este Perfecto Ahora Vamos por X Por Equi El escudo con el Indeku Sinceramente es bastante juzgado Muerto Bien No es de Deku Nunca viene mal De modo que Coquemoslas Vale Ahora Ojito a la estrategia Podríamos ir A No es esa la marca de los Deku Me gustaría saber si rezan aquí Podríamos ir A por ese cofre Pero luego tendríamos que hacer todo el camino Entonces Vamos a hacer algo muy sencillo Ala Y así de paso lo probamos Ahora hemos activado esto Tengo botella por cierto Sí Vale, esperad Voy a llenar la botella ¿Para qué quiero agua? Tira el agua Tira el agua Hombre Hijo de tu Da igual No problem Porque ahora Me saldrá Ah sí Ahora vamos a ir a por Adita Así que Vamos a por el cofre Si tienes rupías Me voy a volver loco Que no tenga rupías Por favor Cinco Bueno Vale Nada Hostia Imaginaos que os hacen venir aquí Por cinco rupías Suerte que yo tengo lo otro Pero que si no ¿Esta es la entrada del bosque catarata? No Esta no es la entrada Entonces vamos a seguir explorando un poco Esto 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 Estampa Tu Cacio Muerte ¿Qué? Lol Vale Muerto Epo Podemos volar Espera Que se acerque la diberula Y la matamos Bien Ahora vamos a Cuidado con este Oh sí Eso es un cofre grande Esto es lo que nos interesaba No sé que tendrá Pero imagino que tendrá una pieza de corazón Porque si es de bordes amarillos O sea de los de oro Lo que suele tener es una pieza de corazón O algo interesante Pero rupías no Vaya Let's open it Oh Oh mava No 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 imposible Oh tienes una pieza de corazón Sí ¿Cuántos tengo? Vamos a intentar conseguir dos piezas Aunque para ello Tengo que avanzar hasta el tercer día Y eso nos deja con poco tiempo para acabar el templo Pero bueno No es especialmente largo Y a pesar de que a Zavi el primer templo le cuesta horrores A mí no me cuesta tanto creo recordar al menos De modo que no tendré ningún problema con ello Vamos al tercer día Para intentar conseguir esa pieza de corazón Aún así Dejadme mirar un segundo A ver que otra pieza de corazón podemos conseguir Que si no el viaje será en vano Vale Ya recuerdo donde podíamos conseguir la segunda Son ambas en... Bueno no son ambas en ciudad reloj Pero una sí es en ciudad reloj Así que vamos a usar la canción del vuelo Que así veis que tal La probamos A ver cómo era Uy Perfecto Has tocado canción de vuelo Vale Y con esto nos podemos teletransportar Todas las estatuas de búho que ya hemos visto Camino lácteo Bosque catarata Pantano del sur y ciudad reloj Vamos a ciudad reloj ahora mismo Y hace Wow Salen unas alas Te envuelven Y pof Teletransporte Y esto es genial Oh La música del segundo día Está lloviendo Todo esto mola Vale Tengo que comprobar una cosa Tengo que comprobar Que hayamos jugado hoy al minijuego este Porque creo que no Si no es el caso Bueno primero voy a guardar las rupias Que tenemos Muy bien Así que ¿Cuánto quieres depositar? Las doscientas Eh No Ciento ochenta Depositemos ciento ochenta rupias Ta ta Y ahora volvemos al norte de ciudad reloj Porque Bueno Para desplazarnos más rápido Ahora en vez de la máscara esta Podemos ponernos la capucha de conejo Y Y andar con el link normal Que es mejor O yo lo creo mejor Vamos Me encanta cuando llueve en ciudad reloj Bueno en término Pero creo que solo llueve en ciudad reloj Así que Porque es que No sé Esto tan guay En fin Ahora sí que tengo que ponerme la máscara de Q Para entrar a las flores de Q Y poder ir hasta El agujero Bien hecho Entro Espero Que no haya que batir mi récord Porque si hay que batir mi récord Va a haber problemas Y no queremos Eh Hola DQ Intente conseguir un nuevo récord hoy Joven David Jugaré Una partida Muy bien Utiliza esta flor de Q Y diviértete Si el tiempo que te lleva a conseguir todas las rupias Es menor que el récord actual Tendrás un extravante premio Pero si te caes una sola vez Se acabó El mejor tiempo para el juego de hoy Es Un Minuto y quince segundos Bien Pensé que tendría que superar mi récord Aún así El circuito cambia hoy Voy a tener problemas Ajá Mierda Uff No, no me va Este no me va a salir bien Puedes competir tantas veces como quieras Si tienes rupias Jeje Uff Voy a tener problemas Si fallo esta vez Tendré que volver a ir a por pasta No contaba con que el circuito cambiaría No 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 justo Voy a por rupias Hablando de rupias Espero que hubiéramos echado la lotería Vamos a anunciar los números ganadores Supuesta es uno 846 Bien Ya tenemos un dato más El día dos Es el 846 El número ganador Apuntémoslo Segundo día 846 Perfecto Perfecto En el tercer día Recordadme Bueno, no sé cómo Pero tengo que echar la lotería Muy mal Bla, bla No me interesa Tenemos que hacer algunas cosillas en el tercer día O sea, conseguir básicamente las piezas de corazón que nos faltan Pero antes de que se acabe el día de hoy Tenemos que conseguir la de los Deku Y eso puede estar complicado Porque, bueno, los Deku Son malos Son muy malos Son malvados Quieren verme sufrir Voy a coger 100 rupias Gastarme más de 100 rupias es una bestialidad Bla, bla, bla De hecho, 100 rupias ya es una bestialidad Os veo en el minijuego Vale, ya estoy aquí En fin Tengo que buscar un plano o algo Voy a ver si Hablando con este Intenta conseguir un nuevo récord Hoy, joven David Jugaré Pero bueno Sí, me hice lo mismo Solo que empezando por esta flor de Deku Quién sabe A lo mejor es mejor Bien Bien Esto es un logro Esto es bueno ¿Qué? No, no, no Eso sí que no es justo Bien Eh, venga Oh, sí ¿Cuál me falta? Solo me falta esta ¡Tu madre! ¡Tu madre! ¡Tu madre! A ver, que de momento me está saliendo bien ¡FENOMENAL! Y encima ¡Uff! Ha sido ¡Uff! Me ha salido bien ¡Uff! Un minuto Increíble Un nuevo récord Toma esto Y que me dan ¡Bien! Así puedo intentarlo más veces Ja En fin Vamos a avanzar el tiempo Y hacer que sea El tercer día Porque es en el tercer día Tenemos que comprar un billete de lotería Conseguir esta pieza de corazón Y conseguir la otra pieza de corazón Que tengo pensada ¿Tú no te...? Vaya Tengo que salir Vale Amanecer del día final Quedan 24 horas Amanecer del día final ¡Yupi! Vamos a comprar el billete de lotería Porque si no se me olvida Bueno, no Hay que aprovechar el tiempo al máximo posible Por tanto, vamos a hacer esto primero Espero que no sea demasiado complicado El circuito Si ya me apareció dolor en el... Vale, ahora le echamos un ojo Jugaré una partida, efectivamente Una no Las que hagan falta Quiero la pieza de corazón No, no, no No me hables mal Bla, 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 bla Un minuto 16 Vamos a echarle un vistazo al panorama Es una mezcla Para dolor Vale, vamos a esperar a que se pase por aquí el azul Así al menos recuperamos parte de la inversión Como el tiempo todavía no está contando Vale Tuma ¿Por qué? ¿Por qué? Dios ¿Cómo odio eso, eh? Me da... Es que me da una rabia No me ignores Venga Bla, 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 bla Una partida Bla, 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 bla ¿Quieres una partida? Sí Bla, 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 bla Bla, 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 bla Creo que voy a pasar de este Y voy a ir a por... Es que no, eh Porque si paso luego la cago A ver Es que... Mejor espero, mejor espero Porque si no Luego pasan Cosas malas Que no queremos Esto es surrealista Esto es surrealista Venga, eh Ahora, házmelo otra vez Házmelo otra vez Te invito Yo veo que te lo pasa bien Ah Ah Pensaba Bien Sería buena idea Que cogiera este ¡Tu madre! ¡Tu madre! No, 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 no La última vez Que grabo Si no sale bien Fuera de cámara Da igual Da igual Vamos a ignorarlo Vamos a ignorarlo Vamos a ignorarlo Ya lo cogeremos Nadie tiene prisa En este mundo Hay que tomarse las cosas Con calma Yolo, tío A ver ¡Cojón! ¡Negro! Vale, de momento Va bien la cosa, eh De momento Basta que digas Va bien la cosa Para que el analógico Me falle Y se caiga Del cude Ojo Ojo Que solo me falta azul, eh Ojo ¡Aaah! ¡Toma! 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 O como diría Zapper ¡Toma! Increíble Nuevo récord Tres días seguidos ¡Wow! Mira lo que tenemos aquí Bueno, obviamente Eres un profesional Y estos no pueden jugar aquí Toma esto Y no vuelvas ¡No volveré! ¡No te preocupes! Con esa cara tan joven Pero estamos tratando Con un fiero competidor ¡No volveré tranquilo! Ah, es David Escondeos Me parece muy bien Escondeos Y deberíais tenerme miedo Porque La furia Me puede No volveré Tranquilos Jamás volvré Se acabó la tortura Vale Vamos a continuar con el display Tenemos que comprar El boleto de lotería El no sé qué Y a ver si nos da tiempo Acabar el templo Cosa que dudo De hecho Iría más a lo seguro Es que Hay tiempo Hay tiempo Hasta las 18 Y luego 6 horas Tenemos Unas 14 horas 14 horas No de tiempo real Obviamente Pero 2 minutos 28 minutos No Mejor no apuro Vale No apuro Voy a ver La lotería A ver Qué Qué número de billete Por cierto Creo que este capítulo Está siendo larguísimo Voy a ver Nada No está siendo tan largo Vale Pues voy a avanzar Vamos a hacer de noche Vamos a ver Soy La persona Más Estúpida Del mundo No tenemos que averiguar El número de la lotería El tercer día Tenía que apostar Porque ya me es el maldito número Y tenía que ganar rupias Oh Dios mío Qué incompetencia soy No estoy No estoy del día final Quedan 12 horas En fin Al menos así podemos asegurarnos De si el número Va a ser siempre el mismo Algo es algo A ver Veamos Vamos a anunciar Los números ganadores 7 0 8 Sí Siguen igual Perfecto Eso es bueno Eso es muy bueno Vale Recordadme que he hecho El billete de lotería En el primer día Y ahora Vamos a retroceder En el tiempo En el próximo episodio Bueno En el próximo Vale Volvamos al primer día En el próximo episodio Os prometo que ya Templo Y lo empezaremos Con 7 corazones Tengo que enseñárselo a Zavi Hasta la próxima ¿binaryás? ¿Arrib件 sin касa Tiempo Tiempo debated Tiempo